Señoras y señores, un gusto saludarles, bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondiente de la materia de inglés. Buenas noches. Federico, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos compañeros, un gusto saludarles. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo les va? Un gusto saludarles de donde se encuentren, en su lugar, un gusto poderles saludarles. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, silenciado. Esperanza, ¿cómo está? Un gusto poder saludarles, bienvenidas, restaurarles la presente clase. Gracias. Buenas noches, licenciado. Con compañero, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenido. Licenciado, buenas noches. Mayrita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Licenciado, buenas noches. Mayte, ¿cómo está? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mayrita, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias. Señores, señores, un gusto saludarles, qué gusto tenerles en esta última hora de clase, después de este día agotador, bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés, un gusto poderles saludar. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes de esta asignatura, en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje correspondiente a su tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en unidad número cinco, gramática, con el tema número cuatro verbos de movimiento en inglés, vamos a ver, take, write, drive, walk, y get, como verbos de movimiento, que son los verbos de movimiento, como su nombre mismo lo indica, cuando nuestro cuerpo se desplaza desde un lugar a otro. Nuestro cuerpo, objeto, lo que vayamos a hacer, esos son los verbos de movimiento. Entonces, vamos a ver, tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad cinco, tema número cuatro, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, realice el siguiente ejercicio del presente simple, en este caso van a hacer, aquí ustedes tienen un ejercicio bastante un poco complejo, en el cual en primera instancia ustedes tienen que completar las oraciones con la forma correcta, dice cumplir the sentence with the correct form, tienen que completar las oraciones con la forma correcta que corresponda a cada uno de ustedes, a cada uno de estas actividades, por ejemplo, aquí tienen que utilizar el presente simple. ¿Cuál es el presente simple? Am, art, is. ¿Cómo es que tienen que simplemente ver? Simplemente tienen que acompañar, por ejemplo, con el I, ¿Cuál de los tres verbos, cuál de los tres auxiliares verbales del presente simple se utilizará? Am, art, is. ¿Quién me dice? ¿Quién se recuerda? Nadie. Les voy a mandar a hacer mil veces los los pronombres personales y los verbos a repetir el presente en el presente simple. Disculpe, licenciado, puede ser y I'm French. Aquí simplemente lo que tienen que completar es con la forma am, I am, French, this month, en este caso. Entonces tienen que completar con am, por ejemplo, con we, ¿Cuál de los tres verbos era am, art, is? ¿Cuál de los tres auxiliares verbales? Con we. Are, licenciado. Correcto, we are, no es cierto. Y simplemente si ustedes quieren seguir viendo y así sucesivamente. Es facilito, no es cierto. Ya les doy la pauta como ustedes tienen que completar esa primera tarea. Luego tienen otra actividad que dice find this word. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Encontrar las palabras que ustedes tienen aquí en esta sopa de letras. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Apenas son dos actividades chiquititas que ustedes tienen que hacer. Nada más. Es todo lo que tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es cien por ciento escrito. Lo único que les autorizo a ustedes, ojo, lo único que les autorizo a ustedes es que pueden imprimir la sopa de letras y pegar en su en su hoja y de tareas y ahí desarrollar. Ahí encontrar las palabras, pero solo esto. La primera parte si tienen que copiar y tienen que complementar en su hoja a mano. Es todo lo que la primera parte a mano. La segunda si pueden imprimir, recortar y pegar para que ustedes puedan desarrollar y marcar en su hoja una vez que esté pegado. Eso es lo que ustedes pueden hacer. Recuerden que vuelvo y repito, las tareas son cien por ciento escritas, son claras y ordenadas lo que tienen que hacer. La rotulación de la hoja es obligatorio, tienen que rotular y tienen que complementar con los datos que se les solicita ahí y una vez que ustedes tengan esto en la parte superior, inmediatamente desarrollan su su tarea a continuación. Para que su tarea cumpla todos los requerimientos y puedan llegar a un diez, tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final, luego de eso, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, que no es otra cosa que los espacios y los tiempos en los cuales ustedes tienen que presentar las tareas. Recuerden que estamos en unidad número cinco con el tema verbos de movimiento en inglés, take, write, drive, walk, y get, correspondientes a la semana cuatro del quince de enero del dos mil veinticuatro. Esta tarea permite entregas desde el quince de enero, la fecha de límite de entrega es del treinta y uno de enero, y la fecha de publicación de esta calificación será del cinco de febrero del año dos mil veinticuatro. Así que ya saben los espacios de tiempo que ustedes tienen, perdón, para presentar esta actividad. Dos actividades bastante pequeñitas y ustedes lo pueden desarrollar tranquilamente. No se van a demorar mucho tiempo en hacer este tipo de actividades. Una vez que se les ha explicado cómo tienen que desarrollar todas sus actividades, inmediatamente nosotros vamos a proceder a dar la explicación correspondiente sobre el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual, y cómo se les estructura cada uno de ellos. Vamos a ver cuáles son las reglas gramaticales en función y las utilizaciones en relación a los verbos de movimiento. Como les había dicho, los verbos de movimiento, como su nombre lo indica, simplemente qué es lo que hacen, describir el movimiento o el desplazamiento de un cuerpo, de una persona, de un objeto, de un animal, de lo que vayan ustedes a utilizar. En cuanto a los verbos de movimiento que vamos a tratar en esta clase, tenemos take, que en este caso que es tomar, ride, que es andar, drive, y get. Por favor, ayúdenme apagando los micrófonos, yo ya les apagué el micrófono para poder dar clases. Compañera Esperanza. Ya ves. Ya les, no es que les desconecto los teléfonos y que ya no puedan hablar, pero si yo sí les silencio para que me puedan dar. En cualquier momento ustedes pueden activar su micrófono y participar, pero sólo cuando yo les solicito, ¿Sí? Entonces iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar, como les había dicho, con los verbos de movimiento. Todos los días nos movemos, caminamos, paseamos, corremos, o vamos con prisa a un determinado lugar. Para saber qué verbos en inglés necesitamos usar, vamos a ver la siguiente estructura, las cuales ustedes tienen que familiarizarse en las actividades comunes que hacen ustedes día a día. En particular, vamos a analizar los verbos de movimiento relacionados con el transporte. Hay que decir que los verbos de movimiento que van a encontrar a continuación, normalmente se confunden o también se usan de una mala manera, de una forma equivocada. Pero aquí nosotros vamos a ver un poco de reglas gramaticales en función del uso de cada uno de ellos. Comencemos con el verbo en inglés take. Usamos este verbo con las palabras bus, try, tax, cab, plane, con todo lo que sea movimiento, con todo lo que sea medios de transporte. No hay excepciones. Recuerda que tienen que decir I took a bus, I took a tax, y no I write tax. O con write no se puede utilizar. En este caso, la forma pasada de take es took. Entonces ahí nosotros prácticamente es un, es una transformación en cuanto al modo de conjugar, nada más. En cambio, la palabra write normalmente se usa para decir que quieres viajar encima de algo. Ojo, cuando utilizamos take, nosotros vamos adentro de un medio de transporte. Cuando tomamos el bus, vamos adentro. Cuando tomamos el tren, vamos adentro. Ahora que tenemos el, el tren, el, en Quito, ahí nosotros podemos utilizar este tipo de, de, de verbos de movimiento. En el, en el, en el, en el teleférico, por ejemplo, en Guayaquil, que es el CAF, que se determina, también se lo utiliza de esa manera. En el plane, en el aeroplano, también se utiliza. Porque nosotros vamos adentro, nos transportamos dentro. Esa es una de las características para utilizar el verbo, el verbo take. Pero cuando nosotros utilizamos el write, normalmente es para decir que queremos viajar encima de algo. Por ejemplo, de una motocicleta, por ejemplo, de un scooter, de lo que sea. Algo en el cual nosotros nos colocamos encima. Entonces este verbo write, se usa para decir que quieres viajar encima de algo. Por ejemplo, puedes decir, I ride a horse. Estás, estoy encima del caballo, por ejemplo. I ride a bike, encima de la bicicleta. I ride a motorbike, encima de una moto, una motocicleta. I ride scooter, I ride moped, cualquiera de ellos. Obviamente que ustedes están encima, están sobre el objeto o sobre el animal. Pero no puedes, ustedes no pueden utilizar los, las preposiciones tanto in o incorporarlos on. Nada de eso. Ahí estaría mal utilizado. En este caso, simplemente ustedes tienen que utilizar, por ejemplo, write in a tax o write in a cap. Fíjate que las preposiciones no pueden decir write in a tax o write in a cap. Eso está totalmente incorrecto. Simplemente se lo dice directo. I ride y se utiliza, si es que es necesario, se utiliza un artículo. Este artículo puede ser definido o puede ser indefinido. En este caso, nosotros tenemos un artículo indefinido que obviamente es A. Entonces tenemos a ride a horse. No estamos definiendo qué tipo de caballo ni qué clase de caballo. Entonces, obviamente este es un sustantivo incontable, es un sustantivo indeterminado. Por eso se utiliza con este tipo de artículos. Entonces tenemos a ride horse, a ride bike, a ride motorbike, a ride a scooter, a ride a moped, cualquiera de ellos. Ojo, nunca pueden utilizar con preposiciones. Especialmente de las que pueden ser de lugar. In, on, no se puede utilizar con ellos. La palabra drive, normalmente drive, se traduce como conductor. Vamos a ver, en este caso como verbo de movimiento, la palabra drive significa estar a cargo de un vehículo con motor. No, no deben decir a ride a car. Esto es incorrecto y suena muy raro para los anglosajones. Ustedes pueden decir I go bike car, que sería lo correcto. Go, obviamente que es otro verbo de movimiento que vamos a ver más adelante. En este caso, I go my car. Entonces, en este caso, en este caso significa que ustedes o yo estoy a cargo de un carro, estoy manejando un carro. Pero esto no significa necesariamente que tú mismo manejes el carro. Pueden ir en condición de pasajeros, por ejemplo, cuando toman un taxi, cuando toman un bus. Obviamente, simplemente, ¿qué es lo que hace este, esta determinación de drive, que es lo que hace esta variante de drive, que es go, que es lo que hace simplemente determinar el movimiento y la ubicación que ustedes están desarrollando. Asegúrense de poner atención cuando usen la palabra walk, por ejemplo. Walk significa ir a pie. Pueden decir I walk go by foot, si estás hablando sobre ir a un lugar específico, pero es más sencillo y natural decir I will walk, que obviamente está diciendo que estás transportándose a pie. No le des más vueltas para utilizar este tipo, es sumamente facilito este verbo de movimiento, en este caso walk. Ahora hablemos de verbos de movimiento en inglés como get y nosotros utilizamos y siempre se utilizado, se utiliza bastante este tipo de verbo. Get posiblemente sea uno de los verbos de movimiento más comunes en el inglés y por ende los más utilizados dentro del idioma. Hay diferentes expresiones como get in o get out. Este get out hay que tener mucho cuidado porque este get out puede ser mal entendido. Puede ser que ustedes le estén diciendo a una persona este get out significa sale o ándate. Entonces muchas veces este get out se lo utiliza cuando usted le quiere decir de mala manera a una persona que salga de un determinado lugar. Hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí tenemos dos variantes que es get in, que es ingresa o anda hacia adentro y get out que es salir. Get on y también get up. ¿Cuál crees que es la diferencia entre uno y otro? En la frase get in, get out el significado es entrar y salir. Como les había dicho get in, entrar con el adverbio in. Get out en cambio es salir. Normalmente se usa para medios de transporte pequeños como taxis y también como carros. Dentro de estas categorías podemos mencionar I got in the car and drop away. Dice me metí en el carro y me fui. Prácticamente el movimiento se desarrolló. En la siguiente en la siguiente oración dice I need to get out of the tax. Necesito salir del tax. En este caso obviamente que está diciendo con el get. Está indicando que ustedes van a salir o que determinó una persona va a salir de un determinado lugar. Las frases get on y también get up se usan para medios públicos de transporte de grandes dimensiones como un avión, como un camión, como un barco, un tren o un metro dependiendo cualquiera de estos medios de transporte obviamente pero que estén dentro de la categoría de los grandes medios de transporte públicos. Get on significa entrar y get off significa salir de igual manera. Por ejemplo tenemos she got off the train and saw him. Elia se bajó del tren y lo vio. Tenemos la siguiente que es ok, de acuerdo, dice I am getting off the subway, see you later. Dice estoy saliendo del metro, nos vemos luego. Entonces aquí tenemos las dos determinaciones tanto con el que, con el got off que significa salir, obviamente bajar y con el goting off que significa saliendo también del metro. Es muy sencillo, solo necesitan entender el significado de las palabras y recordar las frases en las que se usan estos verbos en inglés. En cuestión de los verbos de movimientos cotidianos en inglés, muchos estudiantes de inglés tienen problemas para hablar del movimiento que uno hace de un sitio a otro de manera cotidiana. Por ejemplo, en lugar de decir leave home, salir de casa, dicen cosas como go out from my home y en lugar de decir get to work, llegar al trabajo, dicen cosas como arrive to job. Que de cierta manera, si nosotros vemos el contexto de las palabras, significan lo mismo, pero el uso gramatical está incorrecto. Si nosotros vemos en la translation, la traducción, arrive to job significa llegar al trabajo, pero no es lo correcto dentro del idioma. Lo correcto sería y decir get to work. Y nosotros ya habíamos visto en las frases más utilizadas en anteriores clases, nosotros ya habíamos visto justamente algunos ejemplos en cuanto a esas actividades. Pueden evitar la mayoría de estos problemas y dominan el uso de los verbos tanto el go, el get, el alib y también el be. Por ejemplo, go to school significa ir al colegio, get to school, llegar al colegio, be at school, estar en el colegio, alib school, salir del colegio. Entonces cada uno determina un tiempo de movimiento dentro de las acciones. Go es cuando ustedes recién están yendo a a un determinado lugar. Get cuando ustedes están llegando a ese lugar. Be cuando ustedes ya se encuentran en ese lugar. Y alib cuando ustedes salen de ese lugar. En este caso nosotros tenemos un lugar en común que es school, es un colegio. Go to school, ir al colegio. Ustedes van al colegio. Get to school, llegar al colegio. Luego que ustedes go, se fueron, caminaron, llegaron. Get to school, llegaron al colegio. En cambio, ver to school, la siguiente etapa es estar en el colegio. No están desarrollando sus actividades. Y por último, cuando ella se acaba toda la jornada laboral, que es lo que hacen, toda la jornada académica, leave school, salir del colegio. Salen, abandonan el lugar. Esos son los tres estados en cuanto se pueden utilizar. Y aquí nosotros podemos ver una forma más clara, tanto con el go. Con el get, que es lo que pasa, cuál es el estado en relación del movimiento. El be, que es parte del verbo to be, que significa ser o estar. Y tenemos live, que en este caso es salir. Aquí tienen las cuatro etapas de los estados de estos verbos, tanto go, get, live y be. Contiene, conviene aprender estas combinaciones de memoria, sobre todo en sitios comunes como work, trabajo y home, el hogar. Algo que ya recomendé o se recomendó en clases anteriores es las palabras job, work, house y home, que son las palabras más utilizadas dentro de las actividades diarias que nosotros hacíamos. Por ejemplo, go to work, igual que fue en relación a school, al colegio, tenemos en este caso con el verbo work, que está desarrollando la acción dentro de la de esta oración. Tenemos go to work, que significa ir a trabajar o ir al trabajo, get to work, llegar al trabajo, be at work, estar en el trabajo, leave, work, salir del trabajo. El mismo estar, la misma estructura. Entonces, facilito poderles interpretar, facilito poderles ver go, cuando vamos, get, cuando llegamos, be, cuando estamos, leave, cuando salimos, cuando nos vamos. Recordemos incluso que el verbo be prácticamente es una variante, es un complemento de, o es una ramificación, podríamos decirle, del verbo to be, be, que significa ser o estar. En este caso, solamente be contiene o se determina cómo estar. Entonces, tenemos be a school, be a school, en este caso estar en el tureje. Por ejemplo, si yo quiero decir, por ejemplo, estar en la iglesia, be a church. Entonces, be a church, estar en la iglesia. Entonces, sí, determinadamente en el lugar. Por ejemplo, estar en el parque, be a park. Entonces, estar en el parque, y así sucesivamente. Conviene aprender estas combinaciones de memoria, sobre todo en sitios comunes, como work y home bajo, lo que ya habíamos visto. Aquí tenemos, por ejemplo, con la siguiente etapa que habíamos visto, en el caso work. Go to work, ir al trabajo, get to work, llegar al trabajo, y at work, estar en el trabajo, al ir work, salir del trabajo. En este caso, vamos a observar otro, otra, otra determinación más, que se observe como home es especial. No decimos go to home, ni get to home, sino que home, go home y get home. Vamos a ver, entonces aquí tenemos una variante con el verbo go. Por ejemplo, go home significa ir a casa, hay que tener un poco de cuidado, porque go significa una determinación, y se puede determinar como el presente, mientras que get se puede transformar como el pasado, puede en este caso de go. En este caso tenemos go home, ir a casa, get home, llegar a casa, be at home, estar en casa, leave home, salir de la casa. Entonces ahí tenemos la utilización. Entonces aquí nosotros tenemos que tener una variante que este go tiene un accidente verbal, en este caso que es get, que le permite determinar, que le permite conjugar de una mejor manera. Si aprendes de estas combinaciones de memoria, realmente no necesitas saber mucho sobre estos aspectos de los verbos de movimiento, pero para los más curiosos, vamos a ver un poco más sobre los verbos más a detalle. Por ejemplo, to go, to go no necesita mucha explicación, pero recuerden que sus otras formas como when y gone, también se los puede utilizar. Por ejemplo, tenemos after dinner, we went home. Después de cenar, nos fuimos a casa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Obviamente, este when, obviamente determina una acción que lo desarrollaron hacia el futuro. Dice, after dinner, después de la cena, we went home. Nos fuimos a casa. La siguiente tenemos, we've always gone to the same place for my birthday. Siempre hemos ido al mismo lugar para mi cumpleaños. Entonces, ahí nosotros estamos utilizando esta determinación de we've, obviamente, que es una contracción. Entonces, una contracción de este verbo. En este caso, to get es el verbo que más se utiliza cuando hablamos de llegar a un sitio determinado, un sitio concreto. En la mayoría de las situaciones queda mucho más natural to arrive. Siempre, y este, y este to arrive se utiliza con mucha más frecuencia, con mucha más naturalidad. Es la frase más determinante cuando nosotros decimos que estamos arribando a un sitio, to arrive. To get también sí se lo utiliza, pero el más utilizado es to arrive. Lo siento si no te enseñaron esto, pero en el colegio, pero nunca es tarde para empezar a hablar sobre este tipo de actividades, obviamente, con utilización correcta de este tipo de verbos en relación al movimiento. El pasado de to get es got. El principio, el participio del pasado es goten, que habíamos visto en una oración anterior dentro del inglés americano, y got es dentro del británico. Recordemos que igual que en el español, en el español nosotros tenemos el español latino, que nosotros hablamos, y tenemos el español anglosajón o el español europeo, que tienen otros matices en cuanto, en cuanto a la lengua. Por ejemplo, si nosotros vemos, obviamente tienen, existen variantes entre el idioma. Nosotros podemos poner, por ejemplo, nosotros decimos zapato, zapato como muy corriente, y nosotros de hecho zapato lo hablamos de tal manera. Pero si nosotros vemos en el en el español anglosajón, en el español europeo, ¿qué es lo que se le dice? Se le dice zapato, ¿no es cierto? Entonces existe una variante en cuanto a la pronunciación. Lo mismo sucede con el inglés americano y con el con el inglés británico. Existen palabras que coinciden, existen palabras que lo han hecho, lo ha habido determinadas modificaciones para hacerlo único, para hacerlo propio. Entonces, por ejemplo, en este caso de los verbos get y got, existen determinadas formas que sirven tanto para el idioma americano y otras que sirven dentro del del inglés británico. Por ejemplo, en este caso el pasado, en este caso del verbo get y got, es goten, pero goten se lo utiliza solo dentro de el inglés americano. Y got directamente se lo utiliza dentro del inglés británico, que es el original. Por ejemplo, when we got, mejor que arriba. En este caso, to the airport, the plane had already left, que es lo que dice en este caso, que está indicando que están arribando. Ah, se dice when we got. Entonces, obviamente, de eso suena mejor que decir arriba, por ejemplo. Una frase más estructural, más educada, más estilizada, es simplemente decir when we got dentro de estas determinaciones. Cuando llegamos, mejor que llegué al aeropuerto, el avión ya había salido, por ejemplo. Entonces, la siguiente oración dice, if we leave later, we would have got, o pueden utilizar goten, cualquiera de las dos formas. Puede ser simplemente que, pues, si es que ustedes se acostumbran, ustedes pueden decirle got, o si es que ustedes quieren, pueden utilizar la forma goten, cualquiera de las dos formas, se las puede utilizar there on time. Si nos hubiéramos ido más tarde, no habríamos llegado a tiempo. Obviamente, tanto got y goten tienen la misma traducción, pero cada una tiene su estructuración. Ya saben que got sirve para el inglés británico, pero goten significa, o tienen validez para el inglés americano. Ya depende de cómo ustedes lo quieran utilizar, pero es bueno saber en cuanto a la determinación gramatical. Cuando tiene el significado de llegar, el verbo to get le tienen que seguir el sitio al que llega. Si no se especifica un sitio concreto, entonces si utilizamos a rip, o get here, o y también se puede utilizar get there, como en el último ejemplo de que no habíamos acabado de ver. Por ejemplo, la siguiente oración dice, what time did you? Entonces, ¿a qué hora y a qué hora hiciste? What time did you? No se le puede decir, what time get you? Porque obviamente estamos hablando de arribar, con ese get, o de moverse. Entonces, lo más correcto sería, when, what time did you? O puede ser, what time did you arrive? Por ejemplo, ¿a qué hora llegaste? What time did you get there? O what time did you there? Cualquiera de los dos, ¿a qué hora llegaste aquí? O ¿a qué hora llegaste a un determinado punto? Cuando se utiliza estos, tanto el get, eso se utiliza cuando ustedes van a determinar, precisa, al lugar a donde va a arribar una determinada persona. En este caso, el siguiente to live es un verbo importantísimo, siempre lo utilizamos cuando hablamos de irse o de salir de un sitio concreto. Véase, también es la entrega y también está para leer más sobre este verbo clave. Por ejemplo, tenemos to go on, se utiliza principalmente cuando hablamos al salir de una forma social, de una forma educada. Por ejemplo, para tomar algo, no lo utilices en contextos como los siguientes que vamos a ver. Por ejemplo, dice, what time do you live work? No se puede utilizar go at prom. Esto estaría mal utilizado y por ende está tachado. Lo correcto sería, what time do you and live work? A qué hora sales de tu trabajo? Y muchas veces nos preguntan de una forma educada, por ejemplo, están conversando y dicen, disculpa, ¿a qué hora sales de tu trabajo? Entonces, lo correcto dentro del inglés sería, what time do you live work? O simplemente la siguiente oración que dice, we left early to avoid the traffic. Salimos temprano para evitar el tráfico. No se puede utilizar las formas went out. Estaría mal utilizado gramaticalmente. Estas no son las correctas. Simplemente se quedaría, we left early to avoid the traffic. Salimos temprano para evitar el tráfico. Y el verbo to be no se debería confundir con stay, que significa permanecer, quedarse o alojarse en un sitio, pero no estar. Por ejemplo, aquí tenemos el be on vacation next week. So I won't be at the office. Estaré de vacaciones la próxima semana, así que no estaré en la oficina. Entonces, obviamente dice, so I won't be. Este stay ya no se utiliza. Se elimina esta forma. Simplemente quedaría won't be at the office. Por supuesto que deben tener cuidado con el pasado de I, he, she, it. Obviamente que es el was. You, we, they, que en este caso que es el where. Prácticamente estas son las conjugaciones del pasado del verbo to be. Recordemos que el pasado del verbo to be es mucho más facilito porque solo tiene dos portas. Tiene el was y tiene el where. Obviamente estas también nos sirven para estructurar determinadas preguntas. Por ejemplo, is your boss at work today? Tu jefe está en el trabajo hoy. Tenemos we weren't you at home when I called you. ¿Por qué no estabas en casa cuando te llamé? Entonces ahí nosotros utilizamos en este caso Warren. Warren es una contracción de we are not. Entonces en este caso tenemos la contracción. ¿Cómo se lo utiliza también? Que nosotros ya habíamos visto y que seguiremos avanzando en otras clases justamente con este tema. Recordemos que para formar preguntas, para formar questions con el verbo to be, en este caso aquí nosotros tenemos y estamos viendo, estamos analizando y en la parte final el verbo to be. ¿Qué es lo que se hace? Primero se coloca el verbo, eso siempre hay que tener cuidado, primero se coloca el verbo, en este caso que es is, y luego se coloca el pronombre personal que es your, de quien estamos hablando. Y el resto de la oración, el complemento, va igual y el signo de la oración, el signo de interrogación, perdón, ese se va solo hasta el final de la oración. No es como en español que se coloca al inicio y al fin. En eso hay que tener cuidado. Dice, is your boss at work today? Entonces ahí están preguntando, tu jefe está en el trabajo hoy. Entonces aquí tenemos la ubicación, para que ustedes puedan identificar cuándo y cómo hacer una pregunta en inglés utilizando el verbo to be. En este caso, solo para las preguntas. El verbo to be va primero, el pronombre va segundo y el resto del contexto de la oración se copia igual y el signo de la hora de interrogación solo se le coloca hasta el final. Esas son las características de esta estructura del verbo to be, que significa ser o estar. Esa es la traducción de esta, de este verbo. Como nosotros estamos viendo los verbos de movimiento, en este caso este verbo to be solo lo utilizamos con la fórmula o con la forma estar, estar en un determinado lugar. Esas son las actividades que nosotros hemos explicado dentro de la presente clase. Se quedan con una explicación pertinente para que ustedes puedan desarrollar la tarea para la presente semana. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Me despido de todos ustedes, que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, una feliz noche. Hasta luego, licenciado. Hasta mañana, licenciado.